No sé si fue por los giles, no sé si fue por su boca Pero entre tanto tango encontré su ropa, junto a mi ropa No sé si fue por Castillo, hubiese Troilo de Arienzo Pero su abrazo en mis manos era un pincel y la pista un lienzo Ahí lo vieron, seguro que fueron los vinos Yo no fui, seguro que fueron los vinos Lo vinos, lo vinos, lo vinos Lo vinos, lo vinos, lo vinos Lo vinos Lo vinos Lo vinos